¿Qué ha incidido en el índice inflacionario? Un valor promedio verdaderamente sustancial como es 3,9 y si hay un índice minorista de 10,8 quiere decir que esto representa que hay sectores que han gravitado en ese aumento. Yo mencioné claramente la educación y la salud, es decir, mencioné claramente empresas que habían gravitado en los insumos a los sanatorios y los sanatorios a las medicinas prepagas y también en cuanto a la educación, los colegios y las universidades privadas. Y otros servicios adicionales que han evidentemente gravitado en el índice de costo de vida el mes pasado.